Está bien, está bien. Estamos como trabajando, dice, ¿qué? Está bien, está bien. Pero nada que ver con la información, estamos haciendo otra cosa. Por eso el ruido. Está bien, está bien. Sí, sí, Mauri, tal cual, como lo contabas, el tema comienza así, para que se entienda, porque por ahí no, le dijeron, no, pero esto está mezclando con la política. Viste que están todos sensibles con la política. Sí. Todo el mundo, vos hablás de un candidato y te salen 20 a castigarte porque hablaste de fulano o de mengano. La verdad que me parece que están muy sensibles. El tema fue así, nosotros se comunicó, eran varios oyentes a las cuales nos mandaban la misma captura todo el tiempo. Dicen, che, mira esto, esto está pasando. Bueno, nos pareció importante la información y empezamos a tomar conocimiento de ella. Entonces, ¿qué nos decían todos? Si a mí la mujer tiene que entregar su hijo porque lo tiene para darle de comer. Eso fue lo que nos llegó. Así, da igual, palabra más, palabra menos fue eso. Entonces, nosotros tomamos conocimiento de la captura, empezamos a mirar un poquito, a observar y pedimos información al respecto, como para no tirar cualquier cosa. Y nos decían que sí, que efectivamente que esta mujer no podía mantenerlo al chico. Bueno, todo, siempre derivaban lo mismo. Entonces, nosotros subimos la información con ese fin, ¿no? Después, había sido que esta mujer no estaba en federación. Ah, mira vos. Ella es de federación, pero no estaba en federación. Se había ido a Córdoba, Monteverde, se llama el lugar donde ella se encuentra. Esto gracias a Margarita Cerda, que se comunica con nosotros, que automáticamente que ve la información. Ella, en casos como estos, siempre el CIAF y la gente de la municipalidad activan un protocolo, que no es un protocolo que se haga público. Por ahí la gente no lo sabe, pero cada vez que se den este tipo de información, ellos, casi como de forma anónima, comienzan a contactar a las personas que están en ciertas situaciones y comienzan a brindarles su ayuda. Eso lo hacen porque les pertenece y porque son el organismo que se encarga de eso. Fue ella la que se contactó y después familiares también de ella, que nos empezaron a dar otros detalles, como que ella se había ido de federación, que le pidieron varias veces que vuelva. Ella amenaza con una mujer que tiene un problema psicológico, que amenaza con quitarse la vida, que tiene varios hijos, que se fue por una aventura amorosa y no quiso volver. Bueno, fue bastante particular. Así que una vez que se le brindó la ayuda y se contactó con la familia y empezaron a tomar conocimiento del hecho, ya concretamente con ella, nosotros levantamos la publicación a pedido de la familia. Por eso que la sacamos, no era que quisimos borrarla por algo en particular ni nada, simplemente porque la familia nos dijo que ya estaba, que le parecía bien y que, bueno, como ellos ya estaban brindándose ayuda y todo lo demás le parecía innecesario, bueno, nosotros tenemos muy en cuenta ese tipo de pedido, así que por eso la levantamos. Michael, a ver, dos preguntas. En primer lugar, claro, lo que llama la atención un chico ya grandecito, ¿no? Estamos hablando ya de un chico que tiene razonamiento, obviamente, y está en una edad que el chico ya más grandecito, seguramente por ahí te puede... A ver, un chico de 10, 12 años depende, viste, cómo lo has criado, hasta te puede servir para hacerte algunas cositas en la casa, ya el chico ya entiende. Y la otra es por problemas económicos. Michael, ¿por dónde pasa esto? Según lo que me dice la familia y la gente que conoce a esta señora, la conoce más personalmente, me decían que es problema psicológico, que ella tiene mucho... O sea, tiene un problema psicológico donde ella toma decisiones que después lamenta. Por ejemplo, decidió irse detrás de un amor y después se arrepintió, por ejemplo. Ella piensa que la familia no la quiere, no es así, al contrario. La familia es la que más pendiente está de ella y la que quieren que vuelva, van a hacer todo lo necesario para que ella vuelva a su ciudad, porque ella es de acá. Es un caso muy particular, es un caso muy particular. La verdad que es lógico que este tipo de cosas nos afecta mucho, sobre todo cuando están pasando una necesidad, sea cual fuere, sea cual fuera la necesidad que esté pasando, a nosotros nos preocupa mucho y tratamos siempre de tenderle una mano. A veces, parece mentira, pero un llamadito telefónico, un mensaje, una publicación, a veces mueve muchas cosas, mueve muchas cosas. Lo que pasa es que muchos dicen, pero ¿cómo no se va a contactar con esta persona? ¿Por qué lo hacen los medios? ¿Qué buscan? Y la verdad que nosotros los medios estamos para cumplir un rol también, ¿no? Que además de informar también es ayudar en algún punto, ¿no? Sí, 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 seguro. Michael, ¿y es conocida aquí en federaciones de una familia muy conocida, esta señora? ¿Se sabe algo? Sí, 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 familia feita, familia muy conocida en la ciudad, familia muy querida. Aquí en la ciudad tenemos a muchos amigos y familiares que nos conocemos, porque somos juezinos, ¿no? Nos conocemos entre todos, y bueno, y eso es lo que nos relataban a nosotros, nos ponen en conocimiento y su mamá, quien se contactó con el CIAF, quien habló, le explicó cuál era la situación y por eso, bueno, una vez que ya se activó el movimiento familiar y las personas, o en este caso el CIAF y la acción social, y bueno, toda la gente del municipio que tiene que ver con este tipo de cosas, nos pareció ya lo correcto, entonces nosotros, como no podemos brindar otra ayuda que no sea de esa manera, tuvimos que, bueno, ponernos a un costado y dejar que ellos trabajen, ¿no? porque no podemos molestar en este caso. Bueno, Michael, te agradecemos muchísimo, no sé si quedó algo más para agregar de este caso, de esta historia. No, no, nada más que estamos muy contentos.